¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu voz será mi río en el desierto Siempre tu mano me sostendrá Y como el cielo es Tu amor, tu amor es como el ancho mar Tu gracia cubre toda mi maldad Me dices tú, yo soy Yo tuyo soy ¡Suscríbete al canal! Y eres lo que dices Y harás lo que dices que harás A ti, gloria y majestad Tu cruz dio la libertad Y Jesús, te levantaste de mí ¡Suscríbete al canal!